Módulo académico de aprendizaje empatía y relacionamiento unidad didáctica 2 la unidad 2 del módulo empatía y relacionamiento se denomina relacionándome las competencias sociopersonales o de relacionamiento son un conjunto de conocimientos habilidades actitudes y valores que permiten a los seres humanos establecer vínculos estables y empáticos con otros seres humanos establecer relaciones empáticas con personas de otras culturas requiere que seamos etnorrelativos ser etnorrelativo es pensar que todas las culturas son valiosas que la propia cultura no es la única ni superior a otras y que hay múltiples maneras de ver las cosas cosmovisiones la mirada etnorrelativa de la vida ayuda a pensar desde múltiples perspectivas entender las diferencias entre seres humanos y culturas comprender la unidad naturaleza especie humana adaptarse para vivir cualquier circunstancia de la vida ser un ser humano más empático y compasivo en un mundo globalizado nos conectamos con otras personas ya sea de manera presencial o en el mundo digital esas conexiones se convierten en relaciones humanas como seres sociales requerimos construir relaciones con otros siendo más sencillo vincularse con las personas cercanas y similares por lo que hay que aprender de manera consciente e intencionada a relacionarse con los diferentes extraños extranjeros en esta unidad de aprendizaje se espera que usted reconozca lo etnorrelativo lo multi e intercultural como factores para el comportamiento relacional empático en especial con personas de otras culturas se acude a las tareas prácticas para que usted establezca relaciones empáticas con personas de otras culturas el diligenciamiento de un cuestionario de conocimientos previos sobre la empatía y las cosmovisiones base para el relacionamiento un ejercicio de organización formal y con reglas escritas para una tarea colaborativa un trabajo colaborativo mediante la resolución de un caso ficticio que implica enfrentarse a una situación de relacionamiento empático y compasivo con un extranjero un cuestionario final de auto evaluación de conocimientos y el desarrollo de su portafolio para desarrollar las tareas de esta unidad es importante que usted esté abierto a conocer nuevas maneras de relacionarse con otras personas recuerde ser etnorrelativo su cultura no es la única su perspectiva de las cosas no es la única y usted no es el centro de todo transformación innovación institución universitaria pascual bravo activa realización comunicación convicto